En nombre de Fundación Azteca Guatemala de Grupo Salinas, queremos desearte hoy un feliz Día de la Madre, porque hoy celebramos esta gran labor que realizamos como madres, cuidando, amando, protegiendo y guiando a todos esos jóvenes que Dios nos ha regalado y que ha puesto en nuestras manos. Quiero desearte que pases un día muy bendecido al lado de ellos, que lo disfrutes, que disfrutes a tus hijos y darte las gracias por esa labor que tú haces y que hacemos en conjunto para poder formar y crear esos grandes líderes que estamos dejando en nuestra sociedad. No me queda más que decirte felicidades, sigue adelante y que Dios te siga llegando de ese amor para esos jóvenes que tanto lo necesitan. Bendiciones.